Un pueblo poseído por el demonio, San Leopoldo. Estoy en la entrada de la comunidad de San Leopoldo, municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Una comunidad que hizo eco a nivel mundial, debido a los sucesos diabólicos que aquí se suscitaron en los años 80. La comunidad de San Leopoldo En posesiones demoníacas, donde se argumenta que las almas del pueblo estaban prometidas a Satanás. Así lo expresó don Víctor, originario de la comunidad. Dicen que hizo un pacto con Satanás, que a cambio de tener mucho dinero, le iba a entregar a parte del pueblo. Una versión es esa, otra es que Satanás le pidió a parte de su familia. Pero él dijo que no, a su familia no, que era parte del pueblo. Entonces fue que empezó a jalar a muchos jóvenes, de secundaria o incluso de primaria. Se corrían, correteaban a la gente. Le daba por, o sea, era un ademán que hacían como echar el cuerpo hacia atrás, como si algún golpe le dieran atrás a uno. Como cuando recibe uno un golpe, ajá, como recibir un golpe y dice hacia atrás, ¿no? Es lo que hacían. Él comenzó todo eso. En una ocasión, en un domingo, que estaban jugando béisbol, lo encadenaron y pues reventó las cadenas, reventó las cadenas. Y hubo necesidad de recurrir. Mucha gente ya ve que cree en la magia, todo eso. Recurrieron a brujos y todo eso, a curanderos, ¿no? A santeros, como le llamen algunos. Ahora otros, pero se curó la gente con exorcismo. Me dieron tres sacerdotes. Eso no me tocó verlo ya porque ya estaba yo en Veracruz. Pero sí, mi mamá me contó, ¿no? Que el día del exorcismo se volvió una tormenta. Dicen que se oscureció, pero de puro polvo. Porque no era por la tormenta que llegó. Incluso llovió después de la tormenta. Se soltó el agua cero, ¿no? Pero aquí mismo nada más, lo que cuentan nada más en los alrededores del pueblo. Mientras los jóvenes, las familias y la iglesia tenían esa lucha constante para lograr liberar a los poseídos por el demonio, en el municipio se contaban muchas historias alrededor de este hecho, al grado de verse involucradas autoridades municipales y eclesiásticas, donde la entonces presidenta municipal Concepción Escalera contribuyó para que se pudieran traer exorcistas de Puente de Hula, Veracruz, al igual que se obtuvo el apoyo de quien fuera el obispo Guillermo Ranzaguer. Al respecto, habla el cronista de la ciudad, Sixto Carvajal. Intervinieron actores muy significativos en el pueblo, como el señor Guillermo Ranzaguer, que era el obispo en esos momentos. Agrupaciones religiosas de sectas que también quisieron coadyuvar, denotando que esto se debía a algo de otro nivel, no que no era meramente humano, por el comportamiento de las personas. El señor obispo y el padre Víctor Alonso Porras, que era el párroco en esos momentos del templo de Santa Rosa, y que él dirigía una agrupación de oración comunitaria, pues se abocó. Y pidieron ayuda a la presidenta municipal para que sufragaran los gastos y pudieran traer de Puente Jula a unos sacerdotes, al padre Ugalde, que aún existe, es el que hace los exorcismos en Puente Jula, y estuvieron yendo a la comunidad, de ahí en el templo hicieron las liberaciones. Fue tan efectivo el trabajo espiritual que realizaron de liberación estos señores, que las personas volvieron a la normalidad. El presbítero exorcista Arturo Castro Simón señala que la doctrina de la Iglesia Católica establece que todos los seres humanos están sometidos a la influencia demoníaca, ya que esta está representada por la tentación, pero en algunos casos específicos puede tener un poder sobre el cuerpo de una persona, y es entonces cuando se requiere de la ayuda de un exorcista. Seguir lo que el Evangelio dice, que Jesucristo curaba, sanaba, liberaba, exorcizaba, el que cree eso, pues se pone a hacerlo. Por otro lado, la ciencia ofrece investigaciones que sugieren que estas manifestaciones podrían ser un medio de expresión ante la angustia en situaciones poco favorecedoras y sin esperanza. La medicina ha enmarcado la supuesta posesión dentro del trastorno de identidad disociativo. Bueno, hace muchos años la posibilidad de que San Andrés Tuxla saltara a la voz pública era precisamente con un acontecimiento demasiado curioso, porque se empezaban a observar conductas extrañas en algunos habitantes precisamente de una comunidad de San Leopoldo. En aquellos años, década de los ochentas, se establecía que precisamente podían haber existido desde aspectos demoníacos, aspectos psiquiátricos y en su momento también las características emocionales contradictorias. Se hicieron muchas investigaciones y de alguna forma en el aspecto psiquiátrico, los hospitales que pertenecían en aquel tiempo, Fray Bernardino, por ejemplo, trajeron personal para la zona, capacitados también, personal de la jurisdicción sanitaria, particulares en su momento y algunas personalidades también del rubro de la religión y trajeron como principal intervención qué es lo que sucedía con las personas. En aquel momento se empezó a discutir precisamente el término de la psicosis colectiva aunado a los eventos de la esquizofrenia, como se pudiera haber mencionado, más en un momento dado no se llegó a una conclusión realmente como tal. Los pobladores de San Leopoldo han decidido arrancar las páginas del libro que describen la vida trágica de esta localidad por temor a que el malo se aceche de nueva cuenta y regrese la intranquilidad. Pero sobre todo, han iniciado esa lucha constante en su interior para curar las heridas espirituales que dejó el demonio. Información libre y con efecto, Jorge Domínguez Chala. ¡Gracias!